Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar mirar qué sucede cuando invocáis una función a nivel de memoria, de gestión de la memoria, ¿vale? Y esto es interesante. Dame un segundo. Ya está, mirad. Vamos a ver qué sucede con la memoria cuando tenemos sentencias de este tipo, ¿vale? Es muy interesante. En el momento en el que navegáis hasta el objeto apuntado por saludar y utilizáis los paréntesis para ejecutar el código de su propiedad source, en ese momento se crea una zona de memoria. Esa zona de memoria se le llama el stack, ¿de acuerdo? Mirad, el stack, aquí habéis creado un stack. Esta zona de memoria que habéis creado aquí contiene las variables que son propias de esa ejecución de función. Este stack, lo podéis llamar pila también, pero no os va a entender nadie. Este stack que tenéis aquí contiene las variables propias de esta ejecución. Son las variables locales de la función. Esta función que veis aquí, ¿qué variables locales tiene? Eso es. Los parámetros son variables locales preinicializadas. Esto es una variable local que le das un valor a través de los paréntesis. Le metes este valor aquí dentro. Dentro del stack voy a tener una variable que se va a llamar nombre. Y que en esta ejecución nombre va a valer alis. En el stack hay más cosas, pero os lo cuento luego. Cada vez que usáis los paréntesis, creáis un stack con las variables locales de esa ejecución. No de la función. La función en sí, una variable de la función es length. ¿Lo recordáis? Es el número de argumentos del objeto. Eso son variables del objeto función. Son propiedades del objeto función. El stack son variables de la ejecución en la que estáis. De esta ejecución que tenéis aquí. Y claro, si ejecuto esto y después ejecuto otra vez saludar, pone winky. Pero recordad que winky apunta al mismo objeto, función. Con lo que es exactamente lo mismo que si pongo saludar de nuevo con bob. Si ejecuto aquí saludar de nuevo, esta ejecución me va a crear otro stack. El stack de esta ejecución. ¿Y qué variable va a tener este stack? Va a tener una variable nombre. ¿No? Va a tener su propia variable. Que en este caso va a almacenar... Es una variable local preinicializada por parámetro. Así que esta vez nombre va a valer bob. He tenido dos ejecuciones. ¿Cuántas variables nombre se han creado? Dos, exacto. Se ha creado una variable nombre para cada una de las ejecuciones. Durante toda la primera ejecución, nombre valía alice. Durante toda la segunda ejecución, nombre valía bob. ¿Ok? Va, bene. ¿Me dejáis que añada más variables locales para hacerlo más emocionante? ¿Y me dibujáis vosotros el stack tal y como queda? Dadme un minuto. Dejadme que cambie este winky para que sea menos lioso. O bueno. Simplemente dejo... Dejo el winky por aquí abajo para que veáis que sigue siendo posible ejecutarlo así. Y pongo un saludar a bob. Es lo mismo, ¿eh? Simplemente para simplificar. Y el trocito de ejemplo queda así. Y dejadme que cree una variable aquí local. De este estilo. ¿Vale? Cogeros un momentito, un trozo de papel o el paint o lo que os apetezca. Y centraros en esta parte de aquí. ¡Ay! Que me llevo esto. Centraros en este trocito de aquí. Dibujadme los stacks de esta ejecución. Bueno, vamos a ver. Ah, sí. ¿Algo de este estilo? ¿Algo como esto? ¿Eh? ¿Cuántas variables hemos creado en estas dos ejecuciones? Cuatro variables mínimo. El nombre, el mensaje, el nombre y el mensaje. Y cada una de las ejecuciones tiene su propia copia. ¿Sí? Oye, os cuento un detalle. Una cosa interesante de... De... De Javascript. ¿Tenéis variables en el stack gratis? Tenéis varias. Os cuento una. Una variable que tú no la tienes que declarar y que ya está creada. La pongo por aquí que me cabe. Se llama arguments. Y la tenéis gratis. Ahí, la pongo por aquí porque aquí tengo hueco. No os ríéis mucho de mi letra. ¿Se os ocurre? ¿Qué contiene? Arguments. La tenéis gratis. No tenéis que declararla ni pasarla. De hecho, no podéis. Eh... O no debéis. ¿Qué contiene arguments? Los argumentos. Los argumentos que le has pasado a la función. Exactamente. Javi, pero ya lo tengo en nombre. Aquí tienes un... Un argumento. Pero en Javascript no estás limitado. No hay un número fijo de argumentos. Yo puedo invocar esta operación simplemente con los paréntesis. Lo que indico como argumentos es opcional. Pasa uno o cero o veinte. Da igual. Si pasas uno o más, el primero de ellos vas a poder usar esta variable para acceder a él. Pero a todos, incluyendo al primero, vas a poder acceder mediante arguments. Que es un array. Es decir, el primer argumento, el elemento cero de este array, va a contener en este caso concreto el mismo valor que nombre. Que el parámetro explícito que tenéis. Si pasas más parámetros, lo tendrás en el slot uno. En la propiedad uno de este array. Y arguments es una variable que tienes en cada uno de los stacks. Siempre. El valor de arguments, ¿dónde existe? ¿Dónde está? En el geap. Es un objeto. Pero la variable está en el stack. ¿Vale? Venga, va. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar a saludar. Y vamos a indicar varios nombres. Tenemos ya por ahí jugando a Alice y a Bob y a Charlie. Pues Dave. ¿Y quién más? El honor. Venga, y en 30 segundos. Saludad a todos los niños que os pasan como argumentos. No solo al primero de ellos. Lo que le estás diciendo aquí es que si te pasan argumentos, el primer argumento lo guarda en nombre. Pero realmente todos los argumentos se guardan en el array apuntado por arguments. Simplemente los demás ahora mismo no los estoy usando. Pero eso es lo que me gustaría que hicieseis ahora. Utilizad esta variable local que tenéis aquí que se llama arguments. Que no está declarada, pero es como si... El efecto es el mismo que si lo declarases arriba o dentro donde fuese. Simplemente es arguments y es un array. Usadlo para saludar a todo el mundo. No solo a Alice. ¿Tenéis algo de este estilo? No exactamente igual porque esto es distinto a lo que os he pedido. ¿Pero tenéis algo de este estilo? Ah, por cierto, he hecho una pequeña historia. He creado un fichero 0.4. Cuanto antes estaba trabajando sobre el 0.3. Esto es para dejar el 0.3 como os lo dejé ayer. No hace falta que lo hagáis vosotros. De esa manera cuando veáis el código podéis ver todos los pasos. Podéis ver el código tal como estaba ayer y el código que es lo que os estoy explicando ahora. Aparte de eso, mirad lo que he montado. ¿Tenéis algo así? La clave es este bucle. Perfecto, es que es lo que os había pedido. Aquí es que me he venido arriba y ya está. La clave es este bucle. ¿Veis arguments como lo uso? Es una variable local del stack. Igual que el nombre es una variable local. No tengo que referenciar ningún objeto. Las variables locales las uso y ya está. Y ¿veis cómo puedo saber cuántos argumentos me han pasado? Aquí me va a decir, va a entrar en esto si solo te pasan un argumento como en esta invocación de aquí. Y en cambio va a hacer el else si te pasan distinto de un argumento. Aquí, si me pasan distinto de uno, va a decir, el primer argumento dice el nombre. Lo podría sacar de arguments cero, pero nombre me da mucha más semántica que un triste argumento cero. Y el resto, porque fijaros que ignoro el cero. Empiezo en el uno porque el cero ya lo he usado aquí. El resto, pues lo saludo. Hola, Dave. Hola, Eleonor. Algo de este estilo. Si ejecutáis, si ejecutáis, ¿veis el código aquí? Voy a ejecutarlo. Llego aquí y fijaros que estoy definiendo la función. Esto va a saltar directamente aquí abajo. ¿Vale? Para empezar a hacer el debug tienes que marcar un breakpoint y después hacer que el código pase por ahí. Para que el código pase por ahí, en este caso tengo que recargar la pantalla. Le doy un F5. Y eso, cada vez que le doy F5 vuelvo a cargar la pantalla, con lo que Javascript vuelve a pasar por aquí. Encuentro el breakpoint y se para. ¿Vale? Guay. A vosotros. Y, bueno, este length que es poco sexy ahora, aquí viene el turrón. Primero, llamo a la función apuntada por la variable saludar, con tres argumentos. Le doy a este botón porque quiero hacer un step into. Quiero ver el código de ejecución de esa función. Se crea el stack. ¡Zas! Miradlo, lo tenéis aquí. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas variables tiene el stack? Pues tiene el arguments, la i, el mensaje, el nombre, la, 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 ignorad el disk. ¿Veis? Tienes esta variable, Javi, pero si la i todavía no está declarada, hoisting, Javascript sube toda la declaración de variables que hacemos arriba. Así que aunque el body la tenga aquí, en realidad, al compilar queda aquí arriba. Y simplemente todavía no está definido. Y este argument, no hemos quedado, Alice, Dave y Leonor, en las propiedades 0, 1 y 2. ¿Cuántos argumentos tengo? Tengo tres. El arguments length vale tres. Así que esta condición no se cumple, va a ir al else. Tachán, puede usar nombre perfectamente. Alice dice, la consola con escape lo podéis ver. ¿Veis que pone Alice dice? Si piquéis la tecla escape, abrís la consola en la parte de abajo de source. Y ahora simplemente hago un bucle. Arguments 1 era, ¿recordáis aquí? Dave. Pues enseña él. Hola, Dave. ¿Recordáis? 2001. Y ahora en la siguiente vuelta. Hola, Leonor. ¿Ya está? Ya hemos salido. En cambio, fijaros en esta otra ejecución. Solo paso un parámetro. Entro aquí. Arguments length solo vale bob, en su posición 0, en su propiedad 0. Tachán, buenas. Acabo de gestionar un número variable de argumentos. Javi, ¿qué pasa si le envías 0 argumentos? Pues que va a ser mal. Esto va a funcionar mal. Porque cuando llegues aquí, será falso, con lo que entrarás aquí. Y nombre, ¿qué valdrá? ¿Se os ocurre? Si le paso 0 argumentos. Undefined. Muy bien. Y dirá, undefined dice y nada, porque no... No era nada útil. Porque no he contemplado ese caso por diseño. Os cuento en un momentito y hacemos pausa para reflexionar cómo podéis dar valores por defecto a los argumentos de una forma sexy. Con estilo. Mirad. Edito desde aquí, ¿vale? Para intentar no haceros un lío. Podría ser esta aburridez. Un poco triste, pero me vale. Podría hacer esto, pero esto es un poco interesante. Es decir, oye, nombre está indefinido, entonces nombre vale amigo. Y dirá, hola, amigo, buenos días, amigo, algo así. ¿Vale? Pero esto es muy triste, esto es muy java. ¡Ja! ¡Qué buenos sois! Nombre es igual. Oye, nombre or amigo. ¿Por qué? Oye, nombre vale undefined. Undefined, ¿a qué es equivalente? Defined, ¿a qué es equivalente? A false. Si nombre es equivalente a false, el Lord continúa evaluando. Amigo, ¿a qué es equivalente? A true. Equivalente a false, equivalente a true, ¿qué vale? Exacto, equivalente a true. Con lo que amigo pasa aquí dentro. En cambio, si como nombre te dan Alice, Alice, ¿a qué es equivalente? Alice es equivalente a true. True, or algo, ya no me miro el or algo. Si ya es true, este equivalente a true se vuelve a guardar donde ya estaba. ¡Pero no me digáis que esto no es bonito! Va bien, ¿eh? Pues ya sabéis más o menos cómo funciona la parte de stacks. Si tengo, por ejemplo, estas ejecuciones que veis aquí. Esta, esta y esta. Estas tres ejecuciones han creado cada una de ellas. Una variable nombre, una variable y, una variable arguments. ¿Me podéis decir dónde hay más stacks creados en este código? ¿Dónde se crean más stacks? Cuando hay paréntesis. Cuando hay paréntesis. Cuando, por ejemplo, aquí. Al ejecutar, al ejecutar lock, es una variable que apunta a qué tipo de objeto. Ah, pues, hace eso. No. Perdón. No. Exacto, lock es una propiedad de una variable que apunta a un objeto de tipo función. Es lo que vamos a ver en un minutito, ¿vale? Cómo dar comportamiento a objetos. Pero, este capítulo ya.